Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo Simple, Smart and Sexy TV, el lugar para estar si quieres diseñar la vida en la que te sientas feliz de participar. Y el tema de esta semana es ¿qué emociones guían tu vida? Porque realmente las emociones en las que vives construyen tu realidad. Si miras nuestros vídeos todas las semanas, estás registrado en nuestra web o estás por hacerlo, es porque de alguna manera quieres cambiar algún aspecto en tu vida, pero decir quiero cambiar mi vida es como demasiado amplio. En realidad lo que uno quiere es cambiar cómo nos sentimos, dejar de sentirte quizás frustrado, abatido, apagado, enojado, no valorado, deprimido y en cambio pasar a sentirte alegre, seguro, querido, valorado, incluso hasta ¿por qué no? admirado, ¿no? Entonces en este vídeo yo te voy a enseñar 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, para cambiar tus emociones. Paso número 1, cierra los ojos y te voy a pedir que recuerdes un momento en tu vida en el que te sentiste completamente feliz, un momento en el que no te hubieras cambiado por nadie en esta tierra, aunque sea un flash de memoria, unos segundos de recuerdo. Paso número 2, piensa, intenta identificar qué emociones estaban presentes en ese momento. ¿Te sentías seguro? ¿Te sentías querido? ¿Te sentías admirado? ¿Expansivo? ¿Valorado? Piensa cuáles eran las tres emociones que estaban presentes, más presentes. Paso número 3, toma un papel y haz dos columnas. En la columna de la izquierda vas a escribir todas las emociones positivas que sentiste durante esta semana que acaba de pasar. O sea, quiero que revises todas las cosas que hiciste día por día y empieces a pensar qué era lo que sentías en cada momento. Entonces en la columna de la izquierda vas a escribir todo lo positivo. En la columna de la derecha vas a escribir todas esas emociones que realmente te quitan energía, que no son tan buenas. Y luego de hacer esto vas a fijarte en la lista cuál es la más larga. La más larga es la de las emociones positivas que sentiste o las emociones negativas. Y piensa cuáles son las tres emociones que más has sentido con mayor frecuencia durante esta semana. Porque ahí es donde vives. Para vivir en las emociones que te hacen progresar y expandirte, has de enfocarte en las cosas que te hacen sentir así. Por lo tanto, tu paso 5 es hacer en los próximos cinco días dos o tres cosas que te hagan sentir las emociones que sentiste en ese momento en el que estabas tan feliz. Puede ser que esas emociones sean sentirte valorado, sentirte querido, admirado. Y si estás pensando que tú no puedes hacer nada por sentirte valorado, porque eso depende de los demás, pues te voy a decir que te equivocas. Porque en el momento en que tú empieces a valorar a la gente, que empieces a apreciar lo que aportan a tu vida, vas a ver cómo inmediatamente esas personas te van a empezar a valorar a ti y te vas a poder sentir inmediatamente valorado. Entonces, aquí está la clave de esta semana que puedes compartir con tus amigos en Facebook. Donde vives emocionalmente, vives realmente. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuáles son las tres emociones que más frecuentemente sientes en una semana y cuáles son las tres que más te gustaría sentir? Quiero leer tus comentarios debajo de este vídeo y no te olvides que lo mejor sucede en nuestra página web comocambiarlavida.com. ¿Te gustó este vídeo? Si te gustó, regístrate en nuestra página web si todavía no te registraste y compártelo con tus amigos que a ellos también les va a venir bien un consejito de vez en cuando. Recuerda, ser simple, ser smart, ser sexy. Te veo en el próximo capítulo.